Prendas únicas en la ciudad de Mar del Plata Si buscas esa ropa vintage que no encontras en ningún lado Tenés que ir a Feria Americana Las Pulgas Estuvimos conversando con Silvia Además de las ofertas de verano Y aquí tenemos el placer nuevamente de estar en Feria Americana Las Pulgas ¿Cómo estás Silvia? Hola, ¿cómo están? Buen día Bien, por suerte Acá poniendo muchas ofertas Que todavía tenemos los días lindos Tenemos mucha liquidación para que vengan y aprovechen Todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios Marzo con un clima muy cálido Y es el momento indicado para aprovechar las ofertas Aquí veo que tenés prendas desde 100 pesos A ver, mostrarnos un poco Por supuesto, mirá, tenemos unas cositas hermosas por 100 pesos Cantidad de colores Remeritas, camisolitas Y aprovechar, porque vienen los días lindos Esto te lo compras y los usás la otra temporada Mirá qué colores Mucho, mucho color Hermosos Acá también Tenemos hasta vestiditos En oferta Hermosos, todos a 100 pesos Polleras, unas telas hermosas que siempre hay que destacar en las pulgas Las telas hermosas que tenemos Colores Y para que vengan a aprovechar Una liquidación muy muy grande Y ropita hermosa que sigue para la otra temporada La oportunidad para estoquearse, como bien decís, para el próximo verano Con prendas desde 100 pesos Y para esta temporada, que se vienen los días más fresquitos Para esta temporada, que se vienen los días más fresquitos Tenemos un montón de camisitas que ya se puso Acá tenemos unos chemis, unos camisacos hermosos Que ya se están poniendo Vestiditos camiseros Que son los que se vienen ahora Que quedan hermosos Con zapatilla Con un cintito Y lo usás todo el año Lo lindo de este camisero que estabas mostrando Este acuadrillé Que lo podés usar Tanto con el cinturón Como bien desprendido Como una camisa bien larga Claro, te pones una básica abajo Con un jean Y ya estás vestida O un pantalón negro Son camiseros hermosos Le cambias el cinto Y te quedas siempre vestida Como el que tenés puesto vos Por supuesto, sí También de las pulgas Como siempre Yo me he visto con las pulgas Absolutamente hermoso Todo lo que tienen aquí En Feria Americana las pulgas Y este mono Contanos qué es Este es un mono vintage Deco cuero Precioso Que es un talle Que da hasta un 50 Como verás Es todo cruzado Mirá lo que es la manguita Camisero, camisero Precioso Cuellito Divino Es hermoso Es un jardinerito vintage Pero que ya no viene más Con ese cinto Que da Divino Quizás estamos en un momento Donde el jean Uno tiene calor con el jean Y estos pantalones así De fibrana Bien anchitos Es lo ideal, ¿no? Para usar tanto con una básica Con una camisa Sí, son hermosos Muy, muy frescos Aparte te los pones para todo el día Para la noche Para el día Son prendas que nunca tienen que faltar Y que se consiguen acá en las pulgas, ¿no? Se consiguen acá en las pulgas, Silvia Como calzado Vemos ahí unas tejanas Hermosas Esas tejanas son preciosas Son de cuero Y arriba de badana Originales Mirá lo que es esto Esto te lo pones Durante todo el año Con un jean Con un pantalón de vestir Después tenés estas también Como verás Como está el calzado Todo impecable Hermoso Todos los números Después Acá tenemos Una pollera pantalón De seda Mirá También Vintage Esta prenda la usás todo el año La usás desde Para una fiesta Hasta para todos los días Porque es hermosísima Seda natural Mirá cómo queda Y si hablamos de clásicos ¿Qué tenemos aquí? Y si hablamos de clásicos Acá tenemos Yo creo que es la frutillita De las pulgas Un jardinero Original Oskosh Creo que debe ser el único En todo Mar de Plata Realmente se consiguió En una feria grande afuera No se consiguió acá Y bueno Acá está impecable Sin manchitas Este Yo lo usaba Cuando estaba embarazada De mis nenas Te hablo de hace muchos años atrás Y bueno Acá está Para quien lo quiera llevar En las pulgas Siempre vigente Y el último que tenemos aquí Este maniquí Que es impecable Color rojo Que pueden utilizar la prenda Por separado O llevarse así El trajecito completo Esta prenda roja divina Toda con tachitas También Este Vos podés usar el saquito Con un jean Con una pollera Con lo que sea Y tenés el pantalón rojo Haciendo juego Que el saquito Lo podés usar Con cualquier otra prenda Y lo mismo El pantalón rojo Le cambiás arriba Y está siempre vestida Con estos topsitos Que están ahora Muy última moda Pero bueno Toda esta es la ropa linda Que conseguimos en las pulgas Gracias a todos los clientes Agradecida por siempre Y bueno Ha sido una temporada Muy linda Con mucha gente Pero nosotros Trabajamos todo el año Gracias a Dios No nos podemos quejar Así que bueno Este Hoy va a tener Una visita muy especial De una sobrina Que tengo de España Con las nietas Pero bueno No ha podido llegar Así que este Está en la casa de mi hermana Le mando muchos saludos Y nos veremos luego Pero bueno Quiere venir a conocer Las pulgas Que allá dice Que hay muchísimos Negocios de esto Pero bueno Acá es el único Me dice Sí Y aparte Las pulgas Es único En la ciudad De Mar del Plata No solo por la variedad De prendas que tienen Sino también Por la atención Sí Después de tantos años Tanto las chicas Como yo La gente para mí Es sagrada Los clientes son sagrados Siempre se van Con la mejor atención Lo que pasa Que bueno Yo siempre digo Si yo voy a un lugar Y no me atienden bien No me muestran Así no compre Uno después no regresa Pero acá regresa Siempre toda la gente Empatía siempre Silvia ¿De qué manera Se pueden contactar Con Feria Americana Las pulgas? Nosotros el horario Que tenemos todavía Es de 9 y media De la mañana Hasta las 20 horas Después ya El mes que viene Tal vez hasta las 18 Vamos a ir viendo De a poco Y después por Instagram Las pulgas.vintage Perfecto Bueno Nos vemos muy prontito Y lo mejor Para esta temporada Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por atendernos Todos los meses Con tan buena onda Y agradecerle siempre A toda la gente Al público De Las pulgas Que nunca Nos falta Muchísimas gracias Feria Americana Las pulgas Todo lo que podés Encontrar Te imaginás Y mucho más La mejor atención Que podés encontrar En Mar del Plata Indumentaria Artículos nuevos Y usados Artículos del hogar Venta de antigüedades Moreno 2746 Búscanos en las redes Búscanos en las redes